Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de La Claqueta. Hoy programa de lujo porque vamos a hacer un especial de Pedro Undercover, Un Amor Encubierto, la película paraguaya que ya está a punto de estrenarse. Llega a todos los cines el 1 de septiembre y por eso nosotros vamos a estar hablando en cada bloque con los protagonistas de este filme nacional que se hizo esperar mucho, pero lo bueno se hace esperar, siempre se dice y por eso ya estoy aquí con mis invitados, estoy con Ato Gómez, Renato en realidad, pero Ato de cariño, ya que tal, bienvenido. Gracias por tenerme acá, tanto tiempo. Feliz, verdad. Sí, ahora que es. La oportunidad acá pues se sabe que se vienen cosas lindas después de estar acá. Claro, por supuesto. Esteban, más conocido como Panza Aguirre, que tal, como estás Esteban. Sí, más que tal, gracias por recibirnos, che. Un gustazo, y bueno, y René también nos acompaña, que tal René. ¿Qué tal, Majo? Y a toda la audiencia estoy muy feliz de estar acá y poder hablar de esta super peli que se viene con todo. Qué raro verlos tan serios. Verdad, estamos todos muy bien. Es como que están todos así, como que... Estoy medio incómodo, pero estoy tratando de ser serios. Sí, relájense muchachos, relájense. Estamos riendo, arrancamos. Ya, 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 ya están todos así. Duro, tipo, todo lo que quiero. Relájense, bueno, yo había pedido justamente que puedan estar ustedes aquí también en el programa, porque ya vimos el tráiler, vimos la participación de ustedes. Va a ser una película de comedia, de acción, de suspenso, romance. Y quería conocer un poco más a profundidad, o al menos lo que les permiten, ¿verdad? Lo que les permite Lala decir... Claro. ...con respecto al personaje de cada uno de ustedes, la participación dentro de la película. Y bueno, arranco con Hato, que ya te habíamos visto dentro de Versailles. Habías tenido una pequeña participación allí, pero ahora ya con esta película, con un mayor protagonismo. Sí, sí, por suerte sí, se me vienen dando las oportunidades y estamos ahí, estamos preparados. Si me olvides el suplente que está calentando. Ajá, sí. Ese soy yo siempre. Se va a entrar ahí en la cabeza, sí o sí. Claro, tipo... Y nada, mi personaje de Florentín es la mano derecha del personaje Pedro, que es interpretado por Enrique Pavón, que está muy bueno también. Y Florentín es bastante... Yo siempre le relaciono como un joven, como un adolescente todavía, tipo saliendo de la pubertad, porque tiene siempre la emoción allá, flor de piel, tipo ve algo que le gusta y salta, y le pasa siempre con Pedro, porque él además... El loopy, el fanboy de... Sí, el fanboy, es como un niño que le gusta Superman, así. Imagínate a una persona así, trabajando con su superhéroe. Con su héroe, sí. Algo así. Entonces, por eso tiene bastantes descargos cómicos del personaje. ¿En el caso tuyo, Panza? Ah, yo soy el director Baez, el jefe de él y de Pedro, que a mí me toca más ser la cara seria de... ¿Viste en La Pistola Desnuda? Sí, sí. Nunca se reía. Bueno, yo soy ese personaje del cual, o sea, cuando tenés ese nivel de color y de talento, y de que todos son super cómicos, o sea, alguien tenía que poner una cara en borde que... Es que pivoteaban a los chistetas. Exactamente. De hecho, ya me comentabas, primero, en Universo Servilleta, con Luis Aguirre, que es tu hermano, también ahí estuviste participando. Después, ahora, esta sería una película donde también tenés mayor participación. Claro, también. O sea, yo de vuelta medio en el rol, porque en Universo era M, que cumplía más como un rol, tipo, a todo ser el cómic relief del asunto. Y en este caso, sí, o sea, me gustó, es más, me encontré la otra en una bodega con un señor y me dijo, ¿vos conocidos de Le Kayakashian? Es la película de babón. Ah, bueno, Luis. Entonces, cuando yo escuché que sos Le Kayakashian, dije, puta, ya, estoy arrancando de tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde. Ah, está bien, está bien. Anthony Hopkins se arrancó a los ochenta, ¿no? Claro, claro. Siempre pensé que estoy en la misma edad, ¿verdad? Y el caso tuyo, René, sí, acá de estreno, ¿verdad? Porque ya te vimos en Tercer Tiempo, te vimos en diferentes ficciones, te vimos en otras producciones también, pero acá en cine es tu debut, ¿no? Ya estuve como extra en varias películas. Una de ellas también se estrena, tengo entendido, en noviembre, que se llama, bueno, la película se llama La Última Obra. Sí. Y en esta estoy también con un grupo medio complicado que está en contra de la gavilla de Pedro, de Juan, que son Yayo y Pavón, y tenemos un grupito medio complicado con gente muy talentosa, pero complicada a la vez. Claro. Bueno, yo no puedo decir mucho a mi personaje porque, bueno, yo voy a matar ahí el chiste, ¿verdad? Lo que puede contar. Si te cuentas, te tienes que matar, pero. Ah, ¿en serio? Ah, no, ah, bueno, perdón. Iron Man está... Bueno, lo que puedo decir es que mi personaje hace un poquito al revés las cosas. Claro. A ver, todo hace al revés. Sí. Es como una... No, no, no vamos a decir... Bueno, estáis nomás. Es lo que se puede decir. Se está acercando a la onda de la pileta. Sí, vi un puntito rojo ahí de Lala recorriendo. Acá, acá, acá. Un placer. No, no puede contar mucho. Y así, pero, bueno, la película promete mucho humor, acción, mucha rudeza, mucha belleza, y por sobre todas las cosas, tiene una historia de amor que es muy importante para la película y que realmente eso le da un realce con los actores y actrices que están actuando. Ato, para la construcción de tu personaje, bueno, Fátima que estuvo ahí haciendo The Coach con ustedes como siempre, pero mucho entrenamiento, alguna inspiración que tomaste. Bueno, a mí Panza ya me dijo la pistola desnuda más o menos, ¿verdad? Pero el caso tuyo, ¿en qué te inspiraste como para construir ese personaje? En La Roca. En La Roca. Sí, está todo medio pesoca, está grande. No, no, no. En serio fueron... No podía ser serio. Además de trabajar con la profe Fati, que es genial analizando los parlamentos, qué intenciones tenía cada personaje, hubo un aproximamiento a través de lo físico, porque tuvimos casi dos meses de entrenamiento, no solamente en el gimnasio, además ahora ponernos en forma, sino que también con las armas. Ok. En cómo manipular las armas, cómo hacer los operativos que hacen los agentes. O sea que por ese lado fue bastante interesante también buscar el personaje por lo físico, por sus movimientos, por cómo camina, por cómo se maneja. Antes que lo emocional, yo creo que en este caso fue bastante interesante para mí como actor, porque nunca me tocó hacer algo parecido. Buscar el personaje desde el lado físico, desde cómo trabaja en el día a día. Entonces fue algo bastante interesante. ¿El caso tuyo, Panza? A mí me puse triste luego porque era cuando vino el call sheet, no tenía nada de gimnasio. Nada, pero querías entrenar, ¿verdad? Querías estar ahí. Me di la vuelta y me fui al Lido. Cuando todavía estaba allí en su local en la esquina. Hay como una cuestión de obesidad alrededor de la película. Yo tenía que ser pre-obeso nomás. Para poder criticar. Claro, claro. Mi preparativo yo creo que fue ver mucho lo que había de policía y tratar de encontrar ese... Viste esa cosa que siempre nos hicieron reír desde hace tiempo, pero le llaman deadpan al estilo de humor, ¿verdad? O sea, de cómo llegar a hacer que un segundo sea simpático a través del silencio. Bueno, y estaban al lado de Trivilina, el Tom Holland paraguayo, que efectivamente encontró toda una cuestión bufonesca de moverse. Entonces era moverse lo menos posible. Me dice Tom Holland porque meto la pata en la entrevista y quiero tirar el follo. Por eso me dice Tom Holland, no vaya por el talento ni nada, porque ha jugado cagada en la entrevista. Salió de redes sociales, entonces te estoy tirando. Y bueno, René también, que te vimos en tercer tiempo, te vimos en esas participaciones. Pero siempre sos de querer buscar, ver, nutrirte de diferentes personajes que hayas visto a lo largo de tu vida. Pero alguno que te sirvió de inspiración también para el caso tuyo. Porque trajete muy de cerca con... Yo le digo a Shakiro, ¿verdad? Pero en realidad tiene otro... Tiene un nombre de pila, pero siempre yo le digo cariñosamente a Shakiro. Pero te toca de partner. Sí, me toca de partner. Y bueno, nosotros... Tengo que mandárselo a mi novia de paso. Ah, sí, a Nati. Genial. Sigue siendo Nati ahora, Shakiro. No, no, me tengo la palabra. A Nati. Y bueno, nosotros somos fanáticos de Adam Sandler, ¿verdad? Y entonces nos pasamos viendo las películas. Y me gusta mucho, ¿verdad? Cómo actúa. Y bueno, yo me refiero a él porque de repente en la actuación saco así algunos gestos, ¿verdad? O cómo se mueve. Si bien en la película yo no hablo mucho, convengamos que de repente en cine menos es más. Claro. Y eso es mucho más difícil. O sea, tener un parlamento de repente vos te podés prestar, pero el hacerlo en silencio también es el desafío más grande. Y bueno, y eso, ¿verdad? Que estando, actuando, en el ensayo, por ejemplo, estábamos, ¿verdad? Y yo hacía un gesto y me daba cuenta que la gente se reía o cosas así. Y realmente también me sentí importante en ese momento porque estaban saliendo bien las cosas. ¿Qué iba a decir? Ah, con respecto a la preparación del personaje, algo que fue muy fuerte para mí fue que de un día para otro, al otro día ya parecí pelado, ¿verdad? Cierto. ¿Entendés? Tuviste que cambiar directamente todo. O sea, yo noté mucho, pero igual al otro día estar pelado es un cambio radical, ¿verdad? Sí. Y fue interesante, interesante. Era una especie de Charlize Theron en Mad Max, era cuando le raparon, ¿verdad? Sí. Entonces fue como un... Claro. Fue un poco raro. Sin los Charlize ni los Theron. Esas jornadas de rodaje que tuvieron porque, bueno, le pregunto también porque el caso de René también estuvo allí trabajando un poco del lado de Yayo, ¿verdad? O sea, el lado de los antagonistas, pero en el caso de ustedes estuvieron por diferentes locaciones, Asunción, Chaco, y estuvieron por diferentes lugares. ¿Cómo fue la experiencia también de estar grabando con actores como el caso de Yayo? Les corta que ya de repente habrán compartido trabajo, ¿verdad? Pero quería que me cuenten un poco la experiencia de eso. Yo creo que ayudó muchísimo el hecho de... Casi siempre nos transportábamos todos juntos, se generaba cierta camaradería entre nosotros, lo que yo creo que intensificó la comedia. Porque ya conocimos socios, empezábamos a chistear ya fuera de cámara, no era solamente tirar el texto cuando se prendían las cámaras. Estábamos bromeando. Además de estar con humoristas como René, Shakiro, Pavón, imagínate lo que hace, imagínate un asado con esa persona. Imposible la realidad. Eso todo el tiempo, chiste tras chiste tras chiste. Terapia de risa. Muchísimo, sí. Además de la visión que tienen ellos en cuanto a comedia, que la hacen casi 24-7, los consejos que te dan y lo que se puede aprender de ellos era, en serio, algo muy lindo. Yo creo que, bueno, había un momento, al final de la jornada que nos subíamos todavía alguien gritaba en el búho, nomás ya, ya era hora de abrir una lata. Era el incentivo que tenían. Y te juro que era una cuestión de, durante todo el día me iba a romper la ola de, clas, clas, clas. Como que, bueno, antes, cuando estábamos medio que vos le veías a uno que ya estabas decayendo porque eran jornadas largas, siempre había un clas al final del día. Sí, que intensificaba. Impresionante. Y también, bueno, el búho, el efecto bola de nieve que tenía la boludez, vos podías decir una cosa y de repente Shakiro ya estaba cantando algo y ya se escalaba. O sea, era, o sea, de por sí, yo creo que se siente y traduce la película a la cámara de herida que existía adentro. Era buena química. Sí, y con el resto del crew, o sea, desde vestuario, o sea, vos sentías que había una emoción de, che, estamos haciendo cine en Paraguay. Eso me parece que va a ser nomás el hilo conductor de todas las producciones que se vienen, ¿verdad? Ahí está esa emoción. Claro que sí. Por sobre todas las cosas, el humor que se manejaba en todo momento. O sea, había buena onda, buena vibra y los actores ya entraban en personajes antes porque estábamos chisteando ahí, no sé qué cosa. Y era como que ya entrábamos relajados, ¿verdad? Y conocí grandes actores como Panza, bueno, a Atos ya le conocía. Pero todo el elenco realmente espectacular. Y fue lindo porque ese viaje que hacíamos era como una excursión de colegio, ¿verdad? Entre los perros. Sí, sí, sí. Y daba gusto, daba gusto. Me rellé. Yo creo que también se potenciaba el hecho de profesionalismo o de la entrega. El hecho de que yo, por ejemplo, entraba como alguien nuevo y decía, voy a actuar con Pavón, con René, con Shakiro, son todos graciosos. El otro lado voy a actuar con Yayo, voy a actuar con Panza, con Lali. Había un miedo ahí. Claro, o sea, había un compromiso de que vos estabas laburando con gente grosa, en serio, que yo veía desde lejos, no me imaginaba estar ahí. Entonces, en el momento de estar ahí fue como, ahora es el momento, vamos a darle con todo. Claro, claro. Era como, también me pasó a mí, ¿verdad? O sea, yo hago humor, hago televisión, pero me iba a encontrar con gente de cine. Claro. O sea, si bien me capacité, estudié, no es la misma cosa que estar haciendo cine así todo el tiempo, que es venir a televisión y hacer cine. Claro, una superproducción, ¿verdad? Claro, tremendo. Yo creo que todos nos elevamos la vara de, porque es justamente eso, no quieres llegar y voy a estar medio estudiando con tus líneas. Y creo que también el laburo que se hizo previo con Fada Fernández es fundamental en ese sentido. O sea, yo sentía que había como una línea editorial o un hilo conductor en general, ¿verdad? Siempre había una persona que estaba... Y la mirada de Robert, que ya tiene años de estar dirigiendo Tercer Tiempo, ¿verdad? ¿Y él hace su deporte cinematográfico también? Dicen que dirigió El Mariachi primero. Sí, eso también había escuchado. Brian Magdaleno. Brian Magdaleno, cierto, cierto, cierto. Bueno, primero de septiembre, el estreno oficial, ¿verdad? Nos quedamos sin tiempo, porque acá Richie me hace así, es redondea, es redondea, pero vamos a ir andando. Están gordos, están gordos. Sí, verdad, está, 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 está. El chupón, ya queremos escuchar acá, ya es jueves y queremos escuchar eso nomás, ese sonidito. Pero, bueno, éxitos, chicos. Ojalá que estén todos en la alfombra roja, ¿verdad? Por favor, así. Ahí nos vemos, ¿no? Sí, Ato tiene que estar en la alfombra roja también, por favor. Es un pedido especial y, bueno, gracias por el tiempo, gracias por venir a compartir y le quiero dejar que hagan la invitación correspondiente para el próximo primero de septiembre. Y a René le quiero pedir que se meta en personaje porque ya es jueves, entonces que invita a... ¿Sabes? Termino yo, termino yo. Nada, invitarles a todos a partir del primero de septiembre que se junten en grupo, que vayan con la familia, con amigos, porque va a estar divertida la jornada. Ablanden la cara, hagan ejercicios maxilares para ablandar esa sonrisa porque en serio yo creo que nos matamos de risa. Lo que él dijo y lo que él lo va a decir. Ya está la invitación hecha, te esperamos, Majo, y hoy es un buen día, entonces, ha hecho fabulos. ¡Ay, qué capo! Chicos, muchísimas gracias y, bueno, vamos a estar ahí presentes en la alfombra roja y en el estreno también. Pedro Juan, Pedro Undercover, por supuesto, un amor encubierto. Nosotros estamos con este especial. Vamos a una pausa, pero a la vuelta ya vamos a estar hablando de los efectos especiales, de la preparación. Ahora me van a contar realmente cómo fueron ustedes en el coaching, así que ahora vamos a tener todos esos detalles. Pero vamos a una breve pausa y enseguida seguimos con más. ¡Gracias!